Yo no tengo el pasaporte, vale Que la visa se me venció Maldetection Center, hermano Cuesta creer que esta vida se va Entre drogas, dinero y mujeres en mal Sigo pensando que todo es un juego Hacernico y bromas para descubrir Claro, no Esta es mi vida y no sé Que voy a hacer no más Oh no Ahora te canto yo It's hard to move, love is love is up, man Drugs is in money and women at this town Just and in can in this town that we gotta play Just jumping and dancing around this trumpet No Just around this trumpet No, 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 no No, 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 no Cuenta creer que esa vida se va Entre drogas, dinero y mujeres de mal Sigo pensando que el juego es un juego Hacer psico y bromas para descontrar o no Esta es mi vida y no sé qué voy a hacer no más Oh no Y ahora te canto yo It's hard to do, love is loving of money Trucks to keep money and women at this town Yes, I think I need to be sad that we got a place Just jumping and dancing around this trap I'm still doing it